Descendientes de españoles, Eva Betón y se lució como actriz protagónica en la época de oro del cine mudo y comienzos del sonoro argentino. Si bien sólo participó en sólo dos filmes dirigidos por Edmo Cominetti supo dejar su sello en esos filmes de las primera décadas del siglo XX. En 1929 trabajó en el rol femenino principal en la película cómico-dramática Destinos en el papel de Inés, protagonizada junto a Felipe Fara, Carlos Dux y Juan Sitges de Alarcón. Cominetti consigue de Betón y de poca fotogenia, una interpretación que las primeras escenas del film no hacen prever. Este film luego se reestrenó el 27 de abril de 1931, ya que fue repuesta con sonido en el selecto Corrientes. En 1931 filmó su film sonorizado titulado El amanecer de una raza con Antonio Bersiani, Nora Mármol, Juan Mario Parpañoli, Pierina Dilesi, Diego Juan Parla, Julio Andrada y Juan Farías.